...somos sobrevivientes, somos sobrevivientes de una pandemia. Y eso, eso nos da obligaciones, eso nos impone generar cambios, eso nos impone una agenda porque somos sobrevivientes de una pandemia. Pero acá teníamos en terapia, y no me van a dejar mentir, digo, cinco camas, para Rafaela y para el Centro Norte. Y llegamos a tener 45, y eso no se hace poniendo solamente camas y respiradores, eso se hace poniendo el pecho, la camiseta, el corazón y mucha pasión, como puso el equipo de salud. Es un momento donde estamos viendo que hay decisión política. Y cuando hay decisión política, y en eso hay alguien acá que tiene mucho que ver, que es nuestro señor gobernador Omar Perotti, las cosas se pueden hacer. Cuando se tienen los objetivos claros, se puede llegar a buen puerto. El derecho a la salud es uno de los grandes ejes de esta gestión de gobierno. Cuando empezamos a transitar la pandemia, Omar nos indicó que desde infraestructura y por supuesto a partir de los requerimientos del Ministerio de Salud, recorriéramos lugares para poner en funcionamiento, pensábamos que íbamos a venir y que íbamos a encontrar un lugar donde empezar a hacer algo para dar una respuesta inmediata. Nos encontramos, como decía hace un rato Leticia, con una estructura en cemento, pero sin servicios y sin un conjunto de cosas, no nos permitían dar respuesta a lo que nos estaba pidiendo salud. Este hospital se va a terminar con fondos de la provincia de Santa Fe, con un manejo equilibrado y austeros de los fondos que muchos critican, porque en realidad me parece que más que nada molesta cuando hay un gobierno que asume la responsabilidad de tener cuentas ordenadas y que los mayores beneficios sean para la gente y no para los dirigentes. Que Omar y todo su equipo se haya propuesto terminar la obra y que hoy estemos aquí visitando el resto y con un plazo de obra de 360 días para la ciudad y para la región significa un dato trascendental, porque estamos pensando en el futuro, en muchos años más hacia adelante y porque estamos poniendo la salud pública en el lugar que por ejemplo la pandemia la puso. O sea, la salud pública fue quien encabezó, lideró y produjo el proceso de contención más grande de la historia de los últimos 100 años, por lo menos en nuestro país y en nuestra provincia y fundamentalmente aquí en nuestra ciudad.